La policía judicial y sus equipos afines lograron desarticular una importantísima banda que en los últimos meses perjudicó a muchos domicilios acá, tanto en el Valle de los Chilos como en el Valle de Tumbaco. Este operativo se realiza luego de una investigación que duró tres meses aproximadamente, donde las denuncias de algunos ciudadanos que habían sido perjudicados permitieron iniciar este proceso investigativo, logrando la captura especialmente al líder de la banda, quien a su haber tiene cuatro detenciones previas por similares causas y también a dos personas más que son parte de la organización delictiva. Es importante señalar que el líder de la banda operaba desde la ciudad de Ambato, donde a través de sus nexos realizaban los trabajos y los diferentes bienes sustraídos eran comercializados en dicha ciudad. Con esta operación y con la anterior y con las dos organizaciones que se cogieron a finales del año anterior, hemos logrado conseguir como Policía Nacional de la Subzona Pichincha que el delito de robo a domicilio tenga un decrecimiento.